Nuestra llegada a Naples fue a una casa donde nos recibirían mientras organizábamos todo nuestro proyecto. Después de 15 días intentando descubrir cómo ubicarnos, terminamos en un hotel de carretera donde la dueña de aquel lugar finalmente nos daría una casa para establecernos. Allí comenzamos a reunirnos con un grupo de oración mientras descubríamos cuál era el verdadero propósito que Dios tenía para nosotros en Naples. Esa noche del 26 de abril todo cambiaría cuando este hombre pasaría el semáforo en rojo, arrollaría mi auto y lo dejaría en pérdida total. Y no solo fueron los tres discos de mi espalda los que quedaron gravemente heridos sino todo el proyecto que llevábamos entre manos tendría que transformarse radicalmente allá en Naples. Tendríamos que esperar las terapias, tendríamos que esperar la recuperación de la cirugía de mi espalda, tendríamos que esperar muchas cosas durante tres meses que fueron los tres meses más lentos tal vez de toda mi vida y más difíciles en medio del dolor, medicamentos y mucha paciencia. Tendríamos que esperar más oír y más difíciles en las que terminaban pero no solo fue el mismo y más difíciles en realidad no sabía qué hacer cuando te vi. Y mientras esperábamos esta recuperación, tan solo a través de mi ventana yo podría ver la casa del frente. Y le preguntaba a Dios, Dios, ¿cuál es el propósito de que todo hasta haya ocurrido? ¿Cuál es el propósito de que haya quedado paralizado prácticamente en medio del Worship Around the World Naples? Y miraba solamente esa casa amarilla de enfrente. Pero lejos estaba de imaginarme que el verdadero propósito de Dios para nosotros en Naples estaría justo frente a nuestra casa. Frente a nuestra casa, Dios pondría a unos vecinos que se convertirían en nuestra nueva familia, tal vez en nuestra única familia. Mike e Ivonne son una pareja de retirados que vivían al frente de nuestra casa. Él, un rabino judío consagrado, y ella una esposa amorosa y altruista. Nos abrieron las puertas de su casa para comenzar una amistad que se fortalecería con lo que sería nuestra prueba final en este lugar. En medio de esta situación invitamos a un grupo de evangelistas a quedarse una noche en nuestra casa. Y como un cuento de una película de ficción, pasaría lo impensable. A la mañana siguiente, nuestra casa de alquiler, con todas nuestras pertenencias adentro, ardía en llamas. Y mientras mirábamos con impotencia que por la imprudencia del líder de aquel grupo, nuestras pertenencias se perdían entre el humo y el fuego, nos preguntábamos, Dios, ¿qué puede ser peor que esto? Pero Dios siempre sabe sacarlo mejor aún de las peores situaciones. Ese incendio nos obligaría a mudarnos con nuestra pequeña maleta a la casa de enfrente, quienes nos recibirían amorosamente durante un par de meses. Meses que le darían paso a uno de los proyectos más emocionantes de nuestras vidas en este Worship Around the World. Después de un tiempo de estar viviendo y compartiendo como hijos en la casa de nuestros vecinos, Mike y Yvonne, Dios puso en nuestro corazón hacer el proyecto Worship Around the World finalmente con ellos. Sin embargo, el desafío más grande estaba por comenzar, y era cómo compartirle de Jesús a un rabino judío. Durante casi un mes entero, Mikey nos permitió reunirnos a orar y adorar en su casa, y a causa de una crisis muy grave en su salud, Mikey conoció finalmente el poder de Dios. Milagrosamente, Dios los sanó, y desde ese momento nuestro amigo rabino comenzó a interesarse más y más por aquel Jesús, tanto que Él mismo fue el que nos apoyó para hacer este proyecto Worship Around the World juntos. No fue nada fácil contar la historia de este Worship Around the World, ya que tenía demasiadas emociones encontradas, pero después de tres versiones logramos encontrar finalmente una canción que conquistaría nuestros corazones y en la que podríamos participar todos. Mikey no podía creer que después de un accidente, un incendio, todavía tuviéramos fuerzas para hacer un videoclip. Pero ahí estaba Dios, siendo de nuevo el que nos sorprendería y el que sacaría fuerzas de debilidad. Y en dos días, logramos un video familiar que contaría la historia de este maravilloso encuentro con Jesús de esta familia judía, que conoció el amor de Dios, no solo por la Biblia, sino por el testimonio de una familia que a pesar de las circunstancias, nunca dejó de amar a Jesús y de creer en su misericordia y salvación. Este Worship Around the World nos ha dejado claro que las barreras para adorar a Dios solo están dentro de nosotros mismos. Muchas veces son más los prejuicios que los verdaderos impedimentos que tenemos para unirnos a adorar a Dios, sin importar el idioma, la cultura o incluso la forma como creas en Dios. La adoración siempre va a ser un buen pretexto y un buen camino para acercarte a Jesús y así darnos cuenta que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ahora estamos de regreso, recuperándonos de esta fuerte batalla y esperando dónde será nuestro próximo Worship Around the World.